... Bienvenidos al programa más colorista e inclusivo de esta televisión. Esto es una preciosidad. Todos tienen cabida en la diversidad faunística de nuestra tierra. Nos apoyamos del caballo, la garrocha, tenemos unas cabestras de manejo... ...y luego también utilizamos también perros. Vengan de donde vengan. Las más lejanas son las bandas de java. Y entonces, ahora sí... Objetivo logrado, han entrado todas. Podemos empezar. Le ponemos la tuberculina, que es el reactivo para detectar si hay un número positivo o no. Hoy es jornada de saneamiento en esta finca salmantina... ...y todas las manos son pocas... ...o eso pensábamos nosotros. La gente ajusta, porque luego él también extraña mucho los olores y todo eso extraña mucho. Y es que la vaca morucha es una vaca de carácter y no es tan fácil lidiar con ella. De hecho, todavía tenemos algún ganadero fundacional que en su juventud se dedicó a domar bueyes. Moruchos. Vamos, que no se las acercan ni los lobos. Estas vacas saben defender. Yo he visto aquí al lobo y hacen la rueda. No es tan fácil quitarle un ternero a estas vacas. Algo más dóciles son las gallinas. Se están dando justo unos baños de tierra y también de sol. Aunque tuvimos la sensación de que también nos recibieron con cierto recelo. Pues están siempre muy activas a ver quién eres, a qué hueles, a qué sabes. Y eso que nosotros no íbamos a juzgarlas. Tiene 94 puntos de los 100 que se pueden dar. Exacto. Que nadie se llevará los 100. Alguna vez han puesto un 98, pero debe ser del juez. Porque aunque Julián tenga sus preferencias... Porque la belleza de las enanas es muy variada. Nosotros les queremos a todos por igual. Como dicen las mujeres, está criado con amor. Y encima es ecológico, no con también. Comienza el Correvuela. Hoy toca saneamiento en esta finca salmantina en la que se crían vacas moruchas. Son jornadas de mucho trabajo porque hay que recoger a los animales en corrales para realizar distintas pruebas sanitarias. Por eso, Carlos, hay que empezar bien temprano y cogiendo fuerzas. Sí, porque sabemos a qué hora empezamos, pero no a la hora que acabemos. Según sé de la cosa... ¿Este tipo de pruebas, cada cuánto se realizan? Se suele hacer una vez al año, ahora mismo. Si luego sale positiva, pues hay que repetirlo cada dos meses. Pero confiemos que nos ha ganado. ¿Qué es lo que se intenta detectar con estas pruebas? Detectar la tuberculosis. O sea, es como la enfermedad más peligrosa para este tipo de ganados. Sí, por lo visto ahora parece que está dando bastante un poquito de guerra y tal en algunos sitios, pero yo creo que no salen con tanta cosa como salían hacia él. ¿Y este es...? Este es Cagancho. ¿Cagancho? Sí. ¿Por qué es el caballo la mejor manera de manejar el ganado? Entre carrascos y encinas tiene que ser el caballo. Porque si no, los coches no entran... O sea, aquí un poquito por la orografía del paisaje. Y encima es ecológico, no contamina. Totalmente. Nos apoyamos del caballo, la garrocha, tenemos unas cabestras de manejo y luego también utilizamos también perro. Yo creo que es la manera de hacerlo, no engañándolas ni nada de eso. Yo creo que es de poder a poder. ¿Y este qué caballo es? Pues es un caballo cruzadito, que suele utilizar en faenas de campo caballos cruzados de inglés o de árabe. Este tiene un poquito de inglés. ¿Y eso qué le aporta? Aporta chispa, un poquito más de ligereza. Está muy acostumbrado ya, que ha gancho. Sí, ya tiene unos años y ya está bastante puesto. Bueno, Carlos, ¿cómo se ha dado? Yo lo he visto bastante bien desde aquí, aunque alguna he visto que se resistía, ¿no? Sí, alguna se ha resistido, pero bueno, objetivo logrado, han entrado todas. ¿Cuántas hay, hemos dicho, hoy aquí, para hacer esta prueba? Hay unas 170 con becerros. ¿Han parido hace poco? Nosotros solemos tener el toro todo el año, hacemos lo contrario que casi todo el mundo. Vamos apartando las paredes de las machorras. ¿Y cómo lo hace el resto de ganaderías y por qué vosotros lo hacéis diferente? Lo normal es que le quiten los toros así de verano, una temporada, y luego a que los partos se concentran. Para concentrar los partos. Los partos. Nosotros a lo mejor tenemos becerros, pues cuando más valen. A primeros de año que no hay becerros. Verdaderamente ellas, a quienes se guían, son a los cabestros. Sí, sí, la labor de los cabestros es para eso, para que vayan de vacar guías, para guiarlas hasta el embarcadero. ¿Y los cabestros qué tipo de vacas son? Bueno, pues es un tipo de vaca berrendo, que es más tranquilita, más tal, y están también más obados. De vez en cuando montamos, hacemos coger las porteras, que vengan por aquí, que pasen 40 veces. Y ya saben por dónde tienen que ir y lo que tienen que hacer, ¿no? Porque la morucha es una vaca de carácter, ¿no? Es una vaca de carácter, una vaca de edesa, que se está perdiendo, pero no hay que perderse, porque va con el sistema de edesa. O sea, esta vaca es protectora, no te creas que cualquier zorro o cualquiera está, y muy maternada, no deja los churros, hasta que no se mueren no los dejan. Y ahora, por ejemplo, aquí no tenemos problema de ataque de buitre, porque como no tienen problema de parto, y cuando vienen los buitres, les atacan, se defienden. Es igual que el lobo, el lobo, hombre, si viene una manada grande, pero estas vacas se saben defender. Yo he visto aquí el lobo y hacen la rueda, no es tan fácil quitarle un ternero a estas vacas. ¿Cuál es el procedimiento ahora? ¿Ya las tenemos aquí? Ya las tenemos aquí, bueno, pues ahora tenemos ahí, ahora vamos a coger, y poquito a poco las vamos metiendo. Porque si metemos mucho barullo, se nos hace tapón y se nos dan patas. Y una vez que se acostumbran a dar patas, pues no vayan a cerrar. O sea, que vais metiendo de cuántas, por ejemplo, en cuántas vais a ser metiendo. Pues según un toque, entre 15, 20. Y que haya suerte, porque esta prueba es decisiva para una ganadería, ¿no? Sí, sí, sí. Puede traer bastantes problemas. Claro, traer bastantes problemas, no podrías vender para vida, tendrías que cerrar aquí, y bueno, pues sí, 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 te encontrarás pérdidas. Con caballos es la manera tradicional de manejar el ganado en la dehesa. Algo para lo que, como ven, se necesitan varias personas, porque no es tarea fácil, y mucho menos con las moruchas. Ya están en el corral todas las vacas a las que hoy se va a realizar la prueba de la tuberculosis. Este es el estándar. Esta es una serbri oro. ¿Y las he visto también en blanco? Las tienes también en plata, y las tienes también en gamuza, y las tienes en limón. Las gallinas que todos conocemos son el resultado de distintos cruces artificiales que se han hecho a lo largo del tiempo en busca de mejores rendimientos productivos. Por eso, hoy queremos enseñarles algunas de las razas curas que todavía quedan y que se han convertido, Julián, prácticamente en objetos de coleccionismo. Pues sí, efectivamente. Ese es el objetivo del mantenimiento de estas razas. Estas, bueno, pues no son ni por tamaño ni por puesta rentables en el mercado. De ninguna clase. Esto es un hobby, y en el caso concreto mío, pues es como si fuera la terapia del jubilado. ¿Son todas enanas las gallinas que hoy vamos a ver aquí? Aquí son, yo me he intentado especializar en raza enana porque la belleza de las enanas es muy variada. La raza enana es la primera gallina de producción en los ambientes. Entonces, efectivamente, de esta y los cruces genéticos que luego a posterior se han hecho, han salido y han surgido las razas grandes y las razas que a su vez han sido las productivas de huevos. Y esta en concreto que tenemos entre manos, ¿qué raza es? Esta es una críel negro. Luego, cada raza tiene distintas variedades, distintos colores, y son los que en realidad juzgan los jueces en las monográficas. Esto que estás observando en estos momentos, dentro de la raza enana, es un fénix dorado. Menuda cola, ¿no, Julián? Sí. La característica de esta raza en enano... ¡Uy, qué colorido! ...es que es totalmente rojo. Tiene una cola aproximadamente, no en esta época, que ya están desplumándose, sobre uno o uno veinte de longitud. ¿Y cuántos voladeros como este tienes, Julián? Pues yo aquí, no les he contado, pero me parece que unos treinta. ¿Por qué, en total, el número de gallinas aquí? Aquí sobre doscientas habrá. ¿La más lejana de dónde viene? Las más lejanas son las bandanas de java. Cuando ya se aproxima el mes de marzo, como te comentaba, el día de San José, que empiezan las posturas, un mes antes empiezo a juntar la variedad y los colores de las gallinas con las que voy a reproducir. Que, por cierto, hay que contar que has sido elegido como mejor criador de España en alguna ocasión, ¿no? En varias ocasiones, sobre todo cuando me dedicaba, ya no a las gallinas, que suelo ganar casi todos los premios, pero sí en la de faisanes, pavos reales, urogallos. Que ya no están por aquí, pero que has tenido de todo, ¿no? Que no están por aquí, porque he tenido... Eso era mi hobby, el hobby del viejo. ¡Oh! Ahí está, me ha gustado a mí mucho, Julián. Esto es una preciosidad. ¿Y esto es así tal cual el estándar? Otra raza. Este es el estándar. Esta es una serbri oro. ¿Y las he visto también en blanco? Las tienes también en plata y las tienes también en gamuza y las tienes en limón. ¿Y hay alguna variedad que se te haya resistido, que no se haya adaptado al lugar por el clima o porque proceda de un sitio muy diferente a este? No, no, porque pasa lo siguiente. Estas razas ya en Europa están normalizadas. Y claro, nosotros no recibimos una bandana de Java de la isla de Java, ni de Borneo. Recibimos material para poder trabajar y disponer de ello, de los voladeros alemanes, de los ingleses, de los holandeses, de los franceses. Hay muchísima afición. Esto es un Criel plata. Hay más de 50 razas de gallinas enanas en todo el mundo. Y se dice de las razas puras que son más fuertes, más resistentes a las inclemencias meteorológicas, enferman menos y tienen colores mucho más vistosos. ¿Cómo se pueden contagiar de esta enfermedad? Principalmente de un animal a otro por secreciones. De las salas y demás. Se suele contagiar en el agua de bebida o si alemanes comen en el mismo sitio. Estas campañas de saneamiento se hacen para controlar los posibles brotes de tubérculos. Es una enfermedad infecciosa, especialmente contagiosa, entre el ganado bovino. Si hoy saliese positiva una de las 170 pruebas que se van a hacer, Víctor, ¿qué pasaría en ese caso? Sí, en ese caso el animal que saliese positivo habría que sacrificarlo. Y el resto de animales quedarían inmovilizados, por lo que habría que repetir la prueba dentro de unos dos meses. ¿En qué consiste la realización de esta prueba? ¿Qué estáis haciendo? Lo primero que hacemos es rasurar al animal en el cuello, cogemos el pliegue y medimos con el cutímetro, en el calibre. Anotamos las medidas ahí en el terminal, le ponemos la tuberculina, que es el reactivo para detectar si el animal es positivo o no el próximo día. Entonces, el próximo día la comparamos para ver si ha habido un aumento de grosor. O sea que venís pasadas 72 horas y si ha aumentado el grosor de... El grosor, más de 2 milímetros o tiene algún signo clínico, se considera el animal positivo. Ahora, ¿cuánto suele medir? Que está más o menos saliendo. Bueno, por ejemplo, esta ha medido 11, pero son variables, es decir, la de cada animal, es decir, hacer la prueba un poquito más arriba, más abajo, el grosor de la piel depende también de la grasa y demás. Y si el animal ha estado en contacto con la enfermedad, reacciona el sistema inmune y se produce una inflamación. 4, 8, 4, 4. Sí. 11. Vale, puertas. ¿Cómo se pueden contagiar de esta enfermedad? Principalmente de un animal a otro por secreciones de nasales y demás. Se suele contagiar en el agua de bebida o si animales comen en el mismo sitio. Claro, porque, por ejemplo, en este tipo de ganaderías en extensivo, pues están en contacto con otro tipo de animales silvestres, ¿no? Claro. Que están menos controlados. En ganaderías en extensivo hay más problemas para controlarlos porque, al final, las charcas y demás pueden ir a beber corzos, baberías, animales que estén infectados. Y es muy difícil controlar eso. Por eso también se hacen un chequeado de la fauna silvestre. ¿A otro tipo de animales no les afecta tanto? ¿O no se contagian? No sé, los cerdos, las ovejas. En las cabras, por ejemplo, también. Y también se controla. ¿A humanos se puede contagiar? Claro, por eso se mira esta enfermedad, porque es una enfermedad que se puede contagiar a humanos. Que son normalmente de carácter estas vacas, ¿no? Sí. Vamos, de carácter. Se le está quitando ya, por cuestión de manejo y para vender los terneros, que serán más tranquilos en este barrio. O sea, se hace selección, igual que en otras razas se hacen selección para aumentar el rendimiento cárnico, por ejemplo. Que también se está haciendo. Se está quitando un poquito el galácter. Pero vamos, yo creo que hay que quitarle un poquito, pero tampoco tanto, si no dejaría de ser la morucha. Todas las manos son pocas hoy, ¿no? En un día como hoy hace falta mucha ayuda. La gente ajusta, porque luego también el ganado extraña mucho, los olores y todo eso extraña mucho. ¿Qué número es? 34. 34-21. Bueno, estos son duplicados que se le ponen, es como van perdiendo los rotales. Ah, porque a veces los pierden, ¿no? Sí, se piden y se le van poniendo. Pero si lo ha perdido, ¿cómo sabéis entonces cuál es? Hombre, le queda otro. Ah, vale. Pero hay veces que pierden los dos juntos, pero no te lo tenemos problema, porque las vacas como están erradas. Siempre se saca del rabo la muestra de sangre, ¿no? Sí, también se puede sacar de las igulares. Es por vuestra seguridad, ¿no? También, claro. Para estar más alejadas de los cuernos. Y es también una vena bastante accesible, entonces la muestra de sangre iría ahí, luego para analizarla en el laboratorio. Son de las ganaderías más difíciles de manejar también para vosotros, ¿no? Sí, bueno. Me imagino que vosotros visitáis distintos tipos de animales o se os especializa en un tipo de ganadería. Al final, hasta vacas de lidia, vacas bravas y demás se hace también. Entonces, esas suelen ser también un poco más complicadillas. Pero bueno, luego al final depende más del carácter de la vaca que de la raza en sí. Las leyes sanitarias de la Unión Europea son de las más exigentes del mundo y requieren la realización de este tipo de pruebas y el cumplimiento de otros requisitos relacionados con la alimentación, la higiene y el bienestar animal. Es este moteado, ¿no? Exacto. ¿Lo llamáis moteado? Sí, porque este es un criel cucú. Ojos y cresta. Efectivamente, color naranja. Y tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis... Picos la cresta. Picos la cresta. Julián tiene más de 30 variedades diferentes de gallinas. Un total de más de 200 aves por las que vive y se desvive. Una afición a la que llegó hace muchos años y gracias a la cual hoy podemos ver algunas de estas gallinas por primera vez. Julián, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora mismo vamos a anillar crieles negros. Sin anillas no se pueden presentar en los eventos de ferias o exposiciones, porque cada criador tenemos un número de criador. Y esto os lo da la federación, ¿no? Conseguimos las anillas a través de la federación. ¿Y en Castilla y León cuántas personas puede haber federadas? Pues yo te lo puedo decir. Te puedo hablar de la nuestra, la de Valladolid, que somos aproximadamente unos 40 socios. Este es un macho también de críel negro. Pero tú a simple vista cuando son polluelos, ¿cómo distingues si es macho o hembra? Vamos a ver. Con este tamaño ya se distingue perfectamente. Este es un macho porque ya tiene cresta y galla. Y la hembra normalmente tiene la cresta muy pequeñita. Qué rizada tiene la cresta en este caso, ¿no? Efectivamente, porque esta es una raza que se llama Bandán de Java. Y el Bandán de Java, entre sus características principales, es la cresta rizada. Por aquí vienes todos los días para darles de comer, ¿no? Sí. Hay que observar a los animales todos los días porque uno de los problemas serios que tienen las aves es el agua. Sí pueden pasar un par de días de comida, pero no pueden pasar sin agua. ¿Qué comen? ¿Qué hay por aquí? Bueno, pues aquí juntamos trigo, junto maíz. Y en la época en la que yo he juntado las especies, se las acompaña a la comida algo de colza. Que tengan buenos minoácidos y que se alimenten para que luego la reproducción sea. El objeto de tirarlo al suelo es porque a su vez, en un momento determinado, si llueve, pues todo el trigo que ha quedado en el suelo se convierte en vegetación. Siempre es importante en los voladeros ponerles zonas más elevadas, ¿no? Correcto. Para protegerse de los depredadores, cuanto más alto mejor. Lo mismo que yo en estos voladeros, aparte del recinto que tienen, hay una zona que la tengo cerrada con objeto de que se protejan los días de lluvia o el frío o demás. Claro, este es pequeños atechados. Exacto. Lo demás es natural. Que escojan ellos lo que necesiten. Julián, qué rica la manzana. Bueno, porque esto está como las gallinas. Como dicen las mujeres, está criado con amor. Totalmente. Entonces, con arreglo a eso saben. Y de una manera, bueno, pues lo más natural posible. Natural, natural totalmente. Aquí no necesitas ni tratamientos. Las gallinas no necesitan ningún tipo de tratamiento, nada más que observar y en el supuesto de que se constiparan de alguna forma, sobre todo los cambios del verano al otoño, puesto que las pilla con que se están desplumando, pues hay veces que se constipan. Eso es un tratamiento habitual y con arreglo a lo que... Se les pone en el agua normalmente, ¿no? A mí más que en el agua me gusta la pastilla, pero no se constipan en conjunto, puesto que al estar todo tan separado, se puede constipar un aviario, pero no todos. ¿Y cómo lo ves tú? Enseguida se lo notas porque tose. Me traes el ejemplar que corresponde a esta clasificación en el octavo campeonato internacional de avicultura y colombicultura. Correcto. Y tiene 94 puntos de los 100 que se pueden dar. Exacto. Que nadie se llevará los 100. Alguna vez han puesto un 98, pero debe ser del juez. ¿Qué han destacado de este ejemplar? Pues ahí lo tienes en la clasificación que te ha hecho el juez. ¿Tamaño? Destaca, tamaño. Color de la capa. Color de la capa. Es este moteado, ¿no? Exacto. ¿Lo llamáis moteado? Sí, porque este es un criel cucú. Ojos y cresta. Efectivamente, color naranja. Y tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis picos la cresta. O sea, os ponen lo que destaca del ejemplar y lo que le falta también para llegar. Es una nueva crianza para cuando hagas el crucio, la crianza de los años sucesivos. El problema al que os enfrentáis, pues los criadores, es que si no cambiáis ejemplares, pues al final acabáis criando padres con hijos con nietos, ¿no? Efectivamente. Por eso te decía antes en la conversación que una de las características de lo que yo crío es que cada tres años como máximo hago una renovación de sangres con los distintos socios o amigos con los que tienen razas similares. Porque si no, ¿qué pasaría? Saldrían ya feos los ejemplares, ¿no? No es que salgan feos, es que hay mucha consanguinidad y habría muchos fallos en la crianza. Despedimos a Julián, pero seguimos conociendo gallinas en la provincia de Valladolid. Nuestras siguientes protagonistas no son gallinas enanas, son gallinas ponedoras, pero también tienen algo que las hace muy especiales. No se lo pierdan. En estas partidas de vacas grandes, cuando paren, tratan de comerse las madres. O sea, que llamamos las madres a las secundinas, a la placenta. Se los comen ellos, la madre, ¿no? Sí, para evitar que vengan alimañas y proteger así a la cría. De la morucha se dice que fue una gran vaca de trabajo y que además una de sus ramas derivó hacia la lidia en forma de un encaste hoy desaparecido. Hemos venido a la provincia de Salamanca para conocer más sobre esta raza propia de tierras charras. José Manuel, una raza preciosa, por otra parte, tenemos delante. Pues sí. O en este caso, detrás. Dentro de la raza hay dos tipos de capa. Una de la cárdena y en esta explotación tienen la variedad negra. Que es un poquito la que tradicionalmente más se conoce, por lo menos fuera de estas tierras, aunque curiosamente ahora es de la que hay menos, ¿no? Efectivamente, es la que le da nombre a la raza. Morucha viene de moro, o sea, de negra, la que más abundaba en un principio. Pero por diversas circunstancias, pues, se fue poniendo de moda la cárdena y hoy la variedad negra está considerada como raza en peligro de extinción. Morfológicamente siempre se han aplicado los mismos criterios, aunque cuando una raza está en peligro de extinción, se es un poco más tolerante para conservar mayor variabilidad genética. Claro. Y entonces, ¿qué es lo más destacado del físico de esta vaca? Pues un animal muy armónico, con unas proporciones medias, de ahí que sea un animal esbelto. Siempre, al tratarse de un animal que se explota en régimen extensivo, pues, siempre se han seleccionado los aplomos, la conformación, para que pueda moverse bien en el medio. Se destaca mucho también de esta raza su carácter, ¿no? Y de ahí a lo mejor el que en un momento dado hubo una rama de moruchas que derivó hacia la lidia. Sí, como inicialmente no era la producción cárnica su principal actitud, pues, tomó otros derroteros. De hecho, no solo se explotaba ese carácter para el tema de la lidia, que hubo un encasteo y desaparecido, sino que se cruzaban estos animales con la sallaguesa, que la sallaguesa le daba tamaño y la morucha le daba temperamento. Con lo cual, los bueyes, esos son las vacas para el arar y para el carro, tenían un poco más de brío. De hecho, todavía tenemos algún ganadero fundacional que en su juventud se dedicó a domar bueyes, moruchos. ¡Qué encinas tan bonitas todas! Pero es que esta, concretamente, a la que me has traído, pues es que es espectacular. En todas las explotaciones de extensivo de la dehesa siempre hay alguna encina señera y esta es el ejemplo de ello. La verdad es que te acompleja un poco, te deja un poco chico a arrimarte al tronco. Desde luego. Estas vacas también comen bellotas. La alimentación en el invierno de las moruchas, una parte importante son las bellotas, porque le proporcionan, además en esta época, que requieren más energía, una aportación energética importante para soportar esta época de frío. En estas partidas de vacas grandes, cuando paren, tratan de comerse las madres. O sea, que llamamos las madres a las secundinas, a la placenta. Se los comen ellos. La madre. La madre, ¿no? Sí, para evitar que vengan alimañas y proteger así a la cría. Hablábamos antes de la dehesa y de cómo es el resultado de la labor que hacen los propios animales, los propios dueños de estas fincas y la propia naturaleza. Sí, sí, es una iteración de todos los factores. Porque esto también requiere una labor de mantenimiento por parte de los propietarios, ¿no? Sí, sí. Que no es todo silvestre. Tienen que podar, recoger, efectivamente, entresacar. Estas encinas que vemos con esta forma redondeada y abierta hacia el exterior, es fruto de una poda que se hace intencionadamente para que se expansionen. Si tú una encina la dejas de manera natural, tira más hacia arriba. En invierno produce, protege de las heladas y se crea más hierba debajo de la encina que alrededor, porque no le caen las heladas. Y en verano es una sombra muy buena para los animales. ¿Por qué ese descenso tan pronunciado en lo que es la morucha de capa negra, a diferencia de lo que es la cárdena? ¿Cuál fue el momento de mayor esplendor de la raza y cuándo empezó su declive? La variedad negra, que era la más abundante, perdió un poco vigencia cuando en la Diputación se constituyó un núcleo de la morucha cárdena, que luego distribuía por el resto de explotaciones, en subastas, vendía animales a buenos precios. Y entonces, las ganaderías que entraron nuevas, todas fueron de cárdena. Y luego, por otro lado, hubo un genetista que defendía un poco, al ser la cárdena una capa recesiva, pues como que era un signo de pureza. ¿Por qué eso? ¿Qué significa que sea recesiva? No es dominante. O sea, si se cruza con una negra, tiende a dominar la capa negra. La absorbe. La variedad negra absorbe a la cárdena. Entonces, al ser cárdena, pues indica que... Que es pura, absolutamente morucha, ¿no? Y con la morucha negra, pues siempre podía haber tenido cruces, o bien con Avileña, con Serrana, con Sayaguesa, con Lidia... Y entonces, todos esos factores contribuyeron a que aumentara la cárdena, y la negra, que era la abundante, pues fue la que disminuyó. La morucha de capa negra, a diferencia de su hermana la cárdena, sigue siendo una especie en peligro de extinción. Hoy en día, hay registrados 3.500 ejemplares en unas 65 explotaciones ganaderas. Para salir de esta situación, lo ideal sería llegar a superar los 7.500 ejemplares. Que saltan y todo por las uvas, ¿eh? Bueno, ahora mismo no he visto ninguna, pero saltan un poco... Bueno, sí, sí, saltan. ¿Que por qué este afán de venir aquí a coronar? Las gallenas son hiper mega curiosas. Entonces, a mí me reconocen por la voz, porque saben que les doy de comer, pero como a ti no te conocen... Son las aves más numerosas del planeta, pero estamos casi seguros de que no existen gallinas en todo el mundo como las que hoy vamos a conocer. No son gallinas de corral, son gallinas de viñedo. Y no podían estar en otro lugar que no fuera Valladolid. Y me acaba de picar una. Claudia, que me ha picado una gallina. Claro, es que van a por todo lo rojo. Ah, y por eso me han picado las uñas. Sí, por eso te pican las uñas y los pies. Que me he vuelto loca viendo a las gallinas comer las uvas de las viñedas. Es espectacular. Totalmente. Es algo muy curioso, porque cuando cogimos la granja nos dimos cuenta que, así como ves, se están saliendo y se están colocando justo en la sombra. Y debajo de los viñedos, porque no sé si habrás visto, pero hay muchas águilas por aquí cerca. Y las águilas se lanzan a por las gallinas. Entonces, lo que nosotros logramos con los viñedos es que se sienten protegidas. Por eso, como ves, no están cuidados, no están podados, porque nosotros sí, disfrutamos un poco de la uva y ellas también. Pero lo que nos importa es que se sientan libres para darse baños de tierra, comer hierba, uvas, gusanitos. ¿Qué les aporta dentro de su alimentación cotidiana estas uvas? Les aporta muchísimos antioxidantes, vitaminas, fibras. Bueno, claro, la uva tiene, precisamente, siempre se dice, ¿no?, lo de los antioxidantes para la piel. Y además, tú podrás, ahora no lo ves, porque ya no es primavera, pero todo esto donde estamos ahora mismo parados, que tú ves seco, estaba verde. O sea, al final ellas van comiendo todo lo que se van encontrando por el paso. Y no sé si te das cuenta, pero la parte de abajo de las viñas... Claro, está pelada. Está pelada. ¿Y qué tipo de gallina es? No sé si podemos enseñar una, Claudia. Pues mira, este tipo de gallina es la Issa Brown, que es un cruce. Son las mejores para la puesta de huevos, que es al final lo que nosotros buscamos. Son extremadamente duras porque soportan muy bien los cambios de temperatura extremas, que son típicos. Como las uvas. Como las uvas, como Valladolid. Y un poco, pues ellas lo resisten bastante bien. Ponen alrededor de 320 huevos al año. Pero cuando no hay uva, ¿qué les das? ¿Que las echarán de menos? Pues mira, ahora por ejemplo en el invierno, que deja de haber verde en general, les traemos calabacín, tomate, lechuga... Cosas de muchas tiendas de alimentación con las que trabajamos, que nos las dan y se las traemos. Cuando ellas son así más pochitas. Más maduras, sí. Y al final ellas pues lo agradecen muchísimo porque todos se lo comen y es una forma también pues de que no se queden sin ningún tipo de añadido al pienso que tienen, que te comentaba. Claro, y esto también pues las obliga a moverse más. Simplemente es como nosotros, si nos da el sol y nos movemos, nos sentimos mejor. A ellas les pasa un poco lo mismo. Que saltan y todo por las uvas, ¿eh? Bueno, ahora mismo no he visto ninguna, pero saltan un poco. Bueno, sí, sí saltan. ¿Que por qué este afán de venir aquí a corranarnos? Las gallenas son hiper mega curiosas. Entonces a mí me reconocen por la voz, porque saben que les doy de comer, pero como a ti no te conocen, pues están siempre muy activas a ver quién eres, a qué hueles, a qué sabes. Mira, pues esas gallinas que están ahí al fondo se están dando justo unos baños de tierra y también de sol. ¿Y estos baños les sirven a ellas para limpiarse? No sé si estás viendo que están como excavando y hacen que estén más frescas. Al final las gallinas es algo muy peculiar, ellas no sudan. Cuando pasan calor es como una forma de abrir las alas y abren el pico y es como que empiezan a airearse de cierta manera. Claro, la tierra por debajo también está más fresquita. Y la tierra más fresca, pues un poco también como lo hacen los perros. ¿Y cómo montaste o por qué tú esta granja, Claudia? Mira, en el confinamiento, un poco después de todo lo de la pandemia, por intentar salir lo mejor parados posibles con mi esposo, estuvimos buscando otras alternativas y decidimos pues comprar esta granja. Y cuando vine a la granja y vi todo y me sentí tranquila, al final aquí no hay ni señal de teléfono, entonces es algo muy relajante, ¿sabes? Y mi trabajo me estresaba. Al final esto me permite hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y a qué te dedicabas o a qué te dedicas tan bien aparte? Yo soy arquitecta y decoradora de interiores. ¿Qué les ha pasado? Acaban de escuchar algo que les acaba de atraer a todas y no sé si te das cuenta, pero cuando ellas sienten miedo o algo, se refugian en la nave y ahora... O sea, que se han asustado, ha habido un ruido y se han asustado. Y se han asustado y ellas lo que hacen es ir a su refugio. Claudia compagina su profesión de arquitecta con la cría de estas gallinas en Villa Baquerín, en la provincia de Valladolid. Lleva muy poquito tiempo con el negocio, pero está dispuesta a hacerlo funcionar a base de huevos. Por otro lado, hay un mayor entendimiento con los ecologistas, que antaño pensaban que la dehesa se generaba por sí sola y ya se ha ido dando cuenta que tiene un efecto muy importante la ganadería extensiva y el hombre que cuida esa dehesa. Pensamos que la mejora genética consiste solamente en seleccionar aquellos ejemplares que mejores rendimientos cárnicos dan. Pero hay veces que es necesario pulir otros aspectos de la raza y en este sentido, los criadores de moruchas llevan años trabajando para atemperar el carácter de estas vacas que tan difícil hacía su manejo. José Manuel, la capa de la cárdena es una mezcla entonces entre el pelo negro y casi blanco. Exacto, lo que llaman los niños de color gris se denomina en vacuno cárdena, cuando hablamos de caballos la denominan torda y si hablamos de burros, rusia. Y en realidad es una mezcla de pelos blancos y negros en distinta proporción, dependiendo de que proliferen más los negros o los blancos, pues da tonos cárdeno oscuro, cárdeno muy claro que sería el ensabanado. Pero siempre, como la morucha procede del tronco negro ibérico, las mucosas son oscuras y los cabos y extremos también oscuros. La mejora en el rendimiento y en la calidad del producto ha ido unida en este caso, como comentabas antes también, a una selección en función de un carácter un poquito más dócil para el manejo. Eso se ha metido también dentro del libro de tal manera que penaliza, o sea, un animal más arisco penaliza en la valoración. ¿Qué hacéis cuando vais a las fincas para saber un poquito identificar este carácter? ¿Cómo reacciona ante una persona extraña, no el que viene habitualmente? Entonces ese reflejo de huida, la mirada, esos son signos de que es un animal más o menos tranquilo. También si tenemos ocasión de ver su reacción en una manga o cuando salen de una manga, como solo podemos observar en los animales que están en el centro de testaje, pues ahí también ves el que sale corriendo al que sale tranquilamente andando. Claro. ¿Dónde podemos encontrar hoy en día vacas moruchas? Bueno, pues está distribuida en cuatro comunidades autónomas, la Sierra de Madrid, hay explotaciones en Castilla-La Mancha, en Extremadura. ¿Por qué se les pone sal? Hay veces que utilizan en muchas explotaciones no solo sal, sino bloques minerales, para complementar alguna deficiencia de selenio, etc. Claro. Ellos mismos se autorregulan, si tienen necesidad van a la sal y si no, no, porque el parto se produce como consecuencia de tener una buena alimentación. Si hay una deficiencia, lo primero que tira el animal es para automantenerse, no para mantener a un tercero. Claro. Entendemos que paren solas sin necesidad de asistencia normalmente, ¿no? Una de las virtudes de esta raza, la facilidad de parto, también me gustaría decir que es la raza más fértil de toda España en vacuno. ¿Pare cada menos tiempo o cómo se mide eso? No, se mide en el sentido de que 100 vacas, ¿cuántos partos al año? Es el porcentaje más alto en vacuno. Claro, que no siempre todas quedan preñadas o no todos los partos llegan a buen puerto en una ganadería, ¿no? Sí. Última fase de cría de vuestro producto, ¿no? Sí, de la explotación, la segunda, donde estaban las reproductoras cárdenas, estos son los hijos. Me comentabas antes que también en el momento del destete intervenís vosotros, bueno, pues para aseguraros de que los terneros cumplen, ¿no? Con una serie de criterios que van a garantizar la calidad. Se valoran al destete en cuanto a conformación, desarrollo esquelético, muscular y funcionalidad. Esos datos se le proporcionan al genetista junto con los pesos al destete para valorar los sementales que han sido los padres de esos animales. Aunque normalmente los machos van con destino a sacrificio, las hembras quedan normalmente para vida. Entonces, se tiene ocasión de ver los animales que se han valorado con respecto a cómo evolucionan a posteriori. ¿Viven las razas autóctonas un momento de expansión? En tanto que el consumidor empieza a valorar, bueno, pues formas de crías más respetuosas, no solo con el bienestar animal como hemos visto hoy, sino también más sostenibles. Yo creo que sí. Por otro lado, hay un mayor entendimiento con los ecologistas, que antaño pensaban que la dehesa se generaba por sí sola y ya se ha ido dando cuenta que tiene un efecto muy importante la ganadería extensiva y el hombre que cuida esa dehesa. Luego, con los consumidores, ven que es un producto de cercanía, de una explotación sostenible, de una raza autóctona. Entonces, consumir lo nuestro es algo que le estimula. Estos son productos que no se venden en Amazon, hay que buscarlos. El consumidor tiene que ser un poco proactivo. José Manuel, ha sido un placer compartir este día con vosotros, un día de una climatología adversa, pero el campo también es así y también hay que enseñarlo, ¿no? Efectivamente. No siempre hace un solito y primavera. Se sufre también. Bueno, aún así hemos aprendido mucho sobre nuestras razas, sobre nuestras dehesas y sobre nuestros productos. Muy bien. Un placer. Adiós. Ahora hay que ponerlo a prueba, agárralo con las yemas de los dedos. Cuando los huevos tienen también más días es más fácil que la yema. Esa película finita, finita, que recubre la yema va a estar más delicada. Así es mucho más fácil de trabajar también. No vamos a caer en la tentación de preguntarles si fue antes el huevo o la gallina. Nos vamos a conformar con contarles algunas de las particularidades de este producto. Claudia, uno de los alimentos más completos que existen. Es un producto que es tan básico en los hogares de todo mundo que es cierto que antes se tenía una mala idea, una mala concepción de que el huevo no era tan saludable. Pero ya mil estudios lo avalan que es todo lo contrario. ¿Cómo identificamos los consumidores huevos, bueno, pues criados de la manera en la que hoy hemos visto? Pues mira, justo lo que estoy haciendo ahora es, estos huevos son los que se han recogido hoy por la mañana, que me vas a acompañar más tarde a repartir. Todos los huevos que nosotros consumimos tienen un código. El primero es el tipo de explotación, que en este caso es el 1, que es el de las gallinas camperas. Entiendo que vuestros clientes son hoteles, restauración, fundamentalmente, ¿no? Sí, al final me gustaría mencionarlos a todos, pero lo único que te puedo decir es que todos son extremadamente buenos, cuidan mucho el producto del kilómetro cero y se preocupan realmente por de dónde viene cada cosa que meten a la cocina y que luego nosotros, como buenos vallisoletanos, en mi caso no es así, pero ya me siento parte de, podemos disfrutar de su cocina, que es espectacular. No te lo iba a preguntar, pero es que me lo has puesto a huevo, porque no eres de Valladolid, ¿de dónde eres? ¿Cómo acabas de aquí? Soy de Guadalajara, Jalisco, en México, y conocí a una persona de Valladolid, que ahora es mi esposo, estudiando arquitectura, precisamente, y nada, acabamos aquí porque es una ciudad que me encanta, creo que la calidad de vida, la comida, que no hay nada que disfrute más que comer, y más ir a comer a todos estos sitios que te comento, que son un espectáculo. Hola, Pedro, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal? Mira, ella es María, del Canal Castillo y León, y él es Pedro, del Hotel Fuente Aseña, aquí en Quitalilladones. Y este es un lugar, por lo que veo, en el que se cuida el producto. Un plato empieza por el producto 100%, o sea, si no cuentas con una buena materia prima, es difícil que vayas a llegar a algo que tenga un nivel, ¿no? Y muchas veces, lo mejor, pero a la vez ahora lo más innovador, lo tenemos muy cerca. Bueno, pues es que tristemente se van perdiendo las cosas que, no sé, mira, estamos viendo aquí esto ahora mismo, pues estas berenjenas igual no las encontramos ya en el supermercado, ¿no? Pues porque todo tiende hacia una globalización y hacia cosas más estandarizadas, digamos, ¿no? Y estamos perdiendo, pues, un montón de sabores y de pequeños tesoros que, bueno, que están ahí, hay que redescubrirlos, como quien dice, ¿no? Pues no me voy a conformar con ver los huevos así. Cáscame un huevo, Pedro. Bueno, le cascamos ahora mismo y si hace falta le freímos. Y es como, bueno, pues vamos a ver cómo se aprecian, bueno, pues esas pequeñas diferencias. Bueno, sobre todo si lo friéramos, veríamos que cuando un huevo está fresco, como que se nos queda cerradito. Cuando un huevo está pasado, que tiene días, pues la clara se abre muchísimo más y como que está más aguada, digamos, ¿no? Aquí vemos que está como más concentrado, ¿no? Como más concentradito, ¿no? Se ve. Más concentradito. Esto es también un buen indicativo, ¿no?, de la calidad del huevo. Sí, y que no se rompa nada la yema. Bueno, con esto harás maravillas, claro, Pedro. Bueno, hacemos lo que buenamente podemos. Con las manos en la yema, en este caso, te dejamos un placer. Oye, encantados. Cuando vengáis por aquí, pues por la ribera, no dejéis de visitarnos y hacemos unos huevitos fritos o lo que haga falta. Recomendaremos este sitio. Gracias, Pedro. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Gracias, María. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.